Después del tsunami, ¿hacia dónde vamos? Así, se tituló el séptimo poro regional de Esquipulas donde se debatieron los retos de los 30 años de democracia y 20 años de la firma de la paz. La actividad fue galardonada por la presencia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el exmandatario y alcalde municipal, Álvaro Arzú, el presidente de la fundación Esquipulas y exmandatario de la República, Vinicio Cerezo, y la presencia del exmandatario de Chile, Ricardo Lagos. Los desafíos para la democracia, la renovación de la institucionalidad, la inclusión de los jóvenes y las mujeres en la política latinoamericana fueron los temas a tratar. La paz y la democracia que hoy tenemos no garantizan un mejor futuro para nuestros hijos. Cambiemos el paradigma, pero primero, cambiemos nosotros. Ya no miremos la paz y el homogéneo, empecemos a ver la vida que está en nuestros ojos. La clave está en el nuevo liderazgo, la clave está en la nueva forma de ser política, la clave está en una objetiva lectura de nuestra realidad para luego resumirle una democracia consolidada y una cultura de paz firme y duradera. El exmandatario de Chile, Ricardo Lagos, expresó Los permanentes son los valores, los principios que inspiraron a los cinco presidentes que siguen hoy más vigentes que nunca, pero que interpretados a los de hoy nos obligan a tener una mirada distinta de la que se pudo haber tenido ayer. Es una tarea pendiente para Guatemala conseguir que el crecimiento de la economía se refleje también en un Estado capaz de respetar derechos negros y de satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Tenemos que reconocer que el crecimiento de la economía se tiene que reflejar en más oportunidades para la tasa media, en mayor creación de fuentes de empleo y por supuesto en la disminución definitiva de la pobreza, de la miseria y especialmente de la aburruna. Las piezas se fueron poniendo de una manera que ni yo mismo me logro explicar. ¿Y saben qué fue una de esas piezas? Un vínculo de amistad que se generó con una persona sin igual, el comandante general de la URNG. Así fue la historia. El foro tuvo un debate integrado por diferentes sectores para compartir nuevas propuestas que ayudarán al país en la reconstrucción de la democracia, que ha dejado por fuera los beneficios de la democracia y el desarrollo a la mayoría de la población. Para DCATV informó Noé Pérez.